¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre el BIF que actualmente está prendido. Les explicaré cómo inició, cómo siguen y todo lo que tenemos actualmente. Les daré la información muy general y no ocuparé respuestas u opiniones que no tuvieron relevancia en todo esto. Solo les compartiré las cosas que más cambiaron todo. Así que te recomiendo que veas el video hasta el final. Ahora sí, iniciamos. Para empezar, ocupo explicarles un poco de lo que significa la New Wave o la Nueva Ola, como ustedes la quieran llamar, ya que es un término que está dentro de todo este BIF, de hecho es el motivo por el cual inició. La llamada New Wave es una corriente de artistas con una visión propia sobre el sentido próximo de esta gran movida. Artistas como Kit Samu, Dillon, Brooke Carrey, Otmami, Captop, Saji, Sara Malacara, Chiqui Wantec son algunos que conforman la New Wave. También tenemos a productores como Kuribu y Lestong. Básicamente es la denominada nueva generación de la escena urbana en Argentina. Ahora, todo comenzó hace un par de días cuando Duki se enteró de toda esta movida y subió unas historias a su Instagram, tirándole a la New Wave, diciendo que él seguía siendo la nueva ola junto con Easy A. A continuación les dejo las historias donde Duki le tira a la New Wave. Para que afinen todos, yo sigo siendo la New Wave, manga de gatos. Ustedes pueden ser los nuevos traperos o los próximos traperos, pero la New Wave, la nueva ola, sigo siendo yo, papi. Mis hermanos, mirá. Easy A, ¿entendés? Esa es la nueva ola, hermano, ¿entendés? Gracias, brother. Salgan del barrio, vayan a tocar un par de países, dan un par de cosas y ahí van a estar arriba de la ola. Estas historias fueron respondidas por Captop y por Dillon. Con la historia de Captop no queda duda, ya que en ella se puede ver un emoji de una ola. A continuación les dejo la historia y el tuit que Dillon posteó. Todo quedaba hasta ahí y al parecer Duki no se había dado cuenta de la historia que Captop había publicado. Pero al momento que se dio cuenta, Duki respondió. Al parecer Duki miró las historias de Captop justo cuando estaban a punto de desaparecer. Ya que como todos sabemos, las historias en Instagram duran únicamente 24 horas. Y es por eso que en la respuesta, Duki menciona que Captop borró la historia y que lo bloqueó. Cosa que se puede explicar con lo que les acabo de mencionar. Duki en esta respuesta menciona nuevamente a la New Wave. Y se sabe al momento que va dirigida hacia Captop, ya que menciona a Guapo. Un tema el cual es una colaboración donde participan Duki, ICA, Neopistea, CRO y Captop. Duki dice, el cuarto me bloqueó. También menciona que le dio la mano y que ahora le quiera morder el brazo, no funciona así. A continuación les dejo la respuesta del Duco. Me bloquean, hacen historias y a los 15 minutos después la borran. Que poca honra, que se escondan. Al final son todos unos gonkas. Guapo, de ese tema somos cuatro. El cuarto me bloqueó y sin decir por qué gato. Porque tiene ganas de hacerse el modelo. La nueva ola está caído, lo exagero. Te di respeto, queda en mi memoria. Vos me la bordeaste y borraste la historia. Fuck. Ni siquiera digo tu nombre, porque me parece poco hombre. Te escondes atrás de una sombra que vos no soles. Decís a la sociedad lo que le conviene escuchar. No sabemos si le mentís a los demás. O si se te mentís a vos en todos los temas. Me la suda, yo vengo de abajo. De verdad dormí en la plaza, trabajo. Desde los 17 que muevo fajo. Fui camello y ahora jefe en mi trabajo. Así lo dejo. Más allá de esta mierda, soy igual a ustedes, bachos. Soy un pedo de barrio. Y estoy todo el día rapeando. Así que esa gente que no se toma el trapo en serio y se está tomando el trapo que está de moda, que se mueva allá para afuera, bachos. Y yo la posto ahora tirándome un frío a la hora que sea. Como tiene que ser. No pensando 20 minutos en la historia. No faltando el respeto a nadie. Le vuelvo a mostrar que yo rapeo, bachos, lo que hago. Así que sigo acá tirando el sillón. Me tiró un freestyle así. Improvisando 20 minutitos al reloj, bachos. Para que veas la diferencia entre las cosas. Nomás. Porque yo no te falté el respeto. Yo no flasheé con vos. Yo te requería. Te rebanqué en todas. Entonces que cuando uno le dio la mano o le quieran mordar el brazo. No va a funcionar acá, bachos. Desde ese momento se prendió todo y era de esperarse que Cap Top respondiera. Y así lo hizo. Cap Top analizó bien la respuesta de Duki y respondió cada cosa que él había dicho. Cap Top dijo que él estaba en el trap por la plata. Mencionó que Duki no podía hablar de que si era real o no. Ya que él había salido de la calle también habló sobre de que estaba agradecido con Duki porque le había dado la mano. Y explicó que todo esto había iniciado ya que Duki se había metido con sus amigos de la nueva ola. A continuación les dejo la respuesta de Cap Top. Primero que nada, guacho, no te voy a responder rapeando porque yo no soy ni rapero ni freestyler. Como mucho soy punky. Y sí, estoy en el trap por la plata, más vale. Porque eso de ser real es re rapero. Y yo rapero no soy. Por eso no te tiro freestyler. Después, que hables que si soy real o si estuve en la calle o no. Vos que no me conocés, ni conocés a mi familia, ni conocés a mi gente. Es lo mismo que los guachines me están escribiendo. No tienen ni puta idea. No conocen ni a mi familia, ni a mi gente. Ni saben la que hice y la que no hice. Que ahora estoy bien parado es porque laburé y porque me lo gané. Corta. Por último, guacho, que te tenía bloqueado, no sé qué, que borré la historia. Es mentira, boludo. La historia queda ahí, cada 24 horas se borra. Capaz no llegaste a verla. Mala suerte. Y después, eso que dijiste que vos me ayudaste, no sé qué, que me diste la mano en su momento. Eso sí, te lo acepto, guacho, más vale. Y estoy agradecido, más allá de todo este circo de Instagram. Pero después le tirás a uno de los míos, más vale que voy a asaltar, boludo. Si sabes cómo funciona. Tampoco somos nenes. Bueno, yo por lo menos no. Y esta es la última historia, guacho, porque ya me reaburrí y me tengo que ir a laburar. Eso que dijiste que yo digo lo que la gente quiere, no sé qué, yo digo lo que yo pienso. Y eso me parece también ser real, guacho. Vos saliste a dar un discurso de política, de no sé qué, bastante pro Macri. Yo, guacho, todo lo que pienso lo llevo a cabo. Mi posición política siempre fue anarquista, guacho, pero en este momento no podés salir a ser tibio, guacho. Igual que con lo de encubrir violadores y todo eso, no podés ser tibio. No podés ser tibio. Hay gente cagándose, fríe de hambre en la calle. Si tanta calle tenés, deberías saber, boludo. Por eso yo salía a decir que iba a votar a Fernández, boludo, me vale. No hay que ser tibio. Yo no digo lo que la gente quiere, digo lo que yo pienso. Le mando un saludo, gente. Dedíquense a otra cosa. Después de todo esto, no hay respuesta de Duki, pero sí tuvimos opiniones por parte de artistas como CRO, que publicó la historia que a continuación les estaré dejando. También tuvimos respuesta ayudando a Duki como el caso de Frijo, que subió un par de historias respondiéndole claramente a Captop, donde mencionaba que los freestylers eran quienes pegaron el trap y por lo tanto tenían que ser respetados, al igual que existen rangos. De igual manera dijo que respetaran al jefe refiriéndose a Duki. A continuación les dejó la respuesta de Frijo hacia Captop. Cuando quebrás como persona, amigo, y no tenés valores humanos y le faltás el respeto a las personas que estuvieron con vos cuando no te conocían y magolla, quebraste, amigo. Y otra cosa, no podés hablar de los freestylers de este país, porque los freestylers de este país llevaron el género a lo más grande del mundo, amigo. Y gracias a ellos vos estás comiendo y todos tus amigos comen. Así que chupame la pija, amigo. ¿Cómo le hacés a los freestylers? ¿Te nombro cuántos del género que están pegados, que tienen colaboraciones con la persona que venderías el culo por hacerla? ¿Sabés qué? Esas personas salieron del underground, salieron de las plazas sin tener nada, incluyéndome. Todos estábamos en la plaza tomando vino de cartón, amigo, viajando en bondi y en tren para comer. ¿Y vos dónde estabas, amigo? Yo también soy de la calle, amigo. Hacelí una bocha, viví en la calle, amigo, de verdad, ¿entendés? Y viví una bocha, y pasé una bocha de cosas malas. Y por eso me hago el pil, amigo. ¿Y sabés qué? Todas las personas que están pegadas en Argentina son freestylers, papi, y salieron de las plazas. Y sin ellos vos no serían nada. Así que cerró el culo, amigo, y respetan los rangos. Y todos los que piensen diferente respeten los rangos. Y son todos G, todos Glob, todos no sé qué, pero son todos re quebrados, amigo. Corta. Respeten al jefe, amigo. Respeten a las personas que estuvieron con ustedes cuando no eran nadie, amigo. Corta. Corta. ¿Y sabés qué? ¿Por qué no los etiqueto? Porque eso es lo que quieren, Ruchi. Ustedes lo que quieren es que los etiquetemos y todo para pegarse, porque no se pueden pegar haciendo música. Colta, papi. Colta. Chúpeme la verga. Nada, guacho. Mientras la gente tira todo, nosotros seguimos haciendo hits. Prepárense para Lifeboat Remix, hit mundial. No hay más cabida para los haters. Y en todo caso, la cabida va a ser en persona. Nada más, guacho. Yo tampoco voy a permitir que le falte el respeto a mi hermano. Y más siendo una buena... Al momento tuvimos respuestas y opiniones a lo que Frijo había respondido. Dillon subió una historia opinando sobre la respuesta de Frijo diciendo ¿Qué manera de mamar huevo estos raperos? Por su parte, Kid Samu dejó una respuesta hacia Frijo que dice lo siguiente. Los freestylers llevaron al género a lo más alto o los productores que los producen. Solo rapeando no se llega a nada y el respeto se gana, no se pide. Para que te respeten hay que respetar y eso es lo que no hicieron. También Kid Samu respondió a lo que Frijo anunció sobre el remix de su music session con Bizarrap que lleva por nombre Like a voz. Kid Samu dijo Gracias por robarme el nombre del tema que teníamos juntos para ponérselo al que sacaste con Bizarrap, amigo. Después de eso dejo unos videos de este tema. Kid Samu también en un post de El Ruso Trap donde se pedía la opinión de la respuesta de Frijo hacia Captop dejó un comentario que dice lo siguiente. Me parece re cualquiera a todo lo que dijiste amigo. Sabes que te quiero pero estás faltando el respeto a los productores que los producen para que suene bien diciendo que solo los freestylers llevaron al género en alto y que hay que respetar al jefe. Jefe de que amigo? Tu jefe será pero acá todos venimos de abajo y todos nos matamos laburando para hacer que nuestra música suene bien respetar rangos de que? Porque tenés más vistas y más seguidores sos otro rango solo tenés más alcance pero no estás en otro rango ni nadie lo está todos tienen su música para dar. También hubo una respuesta en este mismo post por parte de un productor no quiero cagarla diciendo su nombre porque en verdad no sé pronunciarlo pero igual ustedes pueden verlo en el comentario su comentario dice lo siguiente amigo ¿por qué mejor no te preguntas quién sos vos? El pibe está haciendo música acebocha y de calidad se graba escribe compone hace todo solo es un artista autodidacta e independiente quiere grabar graba no tiene que llamar a nadie a que le arme el home studio es la new wave y pese a quien le pese porque es de la nueva oleada de artistas que están copando parte de la escena corta vos sos fan y si escuchas a Samu de seguro no te gusta están acostumbrados a escuchar la misma mierda siempre llega un artista original y no entiende nada yo casi ni consumo trap pero R cabe como laburan estos pibes y que esté haciendo algo distinto porque acá el trap hace tres años que suenan todos iguales menos el easy ese se la juega por innovar cada tanto chiqui guante también le respondió a frijo directamente con las siguientes historias donde él mencionaba que no tiene jefe ay vuelvo tengo que despertarme y ver que gile de mierda hablando de una banda vigilada frijo ¿sabés qué frijo? chupame la pija frijo bien piola chupame la pija porque si no es por nosotros sino porque no te juntaste con nosotros no te respetaba ni tu hermana amigo no te saludaba ni tu perro pedazo de gil no te quería nadie y nosotros te dimos la mano ¿sabés? cuando estabas tirado en tu casa todo gil nadie te fue a preguntar cómo estaba yo te lleve comida amiguito eh rescatate amigo que jefe tendrás vos vos sos un re mamahuevo un tremendo mamahuevo frijo podés decir en un tema que sos del plug gracias que te juntaste con nosotros esto te vine a una buscada porque te juntaste con nosotros amigo porque nosotros somos fuerte y vos sos un débil de mierda chupame la pija frijo anda con tus amigos boludo anda con tus amigos que en el quinto escalón pasaban y te hacían así así chupame la verga frijo anda a poner el culo donde da el sol y guarda el ponente protector solar frijo le respondió a chiqui wanted con la siguiente historia vos chiqui chupame la pija está re quebrado amigo hiciste un tema para tirarme a todo el mundo en donde metiste un montón de artista para pegarte y no metiste ni a monkey que es tu amigo de siempre bro y a todos los que estuvieron con vos siempre así que chupame la verga mamahuevo y la de tirarle a todo y la de tirarle a todo cual es esa boludo el tema lo hicimos porque nosotros queremos hacer cosas grandes y podemos también y cerra el orto frijo cerra el orto bien piola porque yo lo único que dije es para marcar la línea para nada más si querés que te quiebre te quiebro bien piola y acordate que tu tu parte en ese tema y vos si le tiraste a todo porque vos si le tirabas a todo frijo respaldándote en nosotros y nadie más así que cerra el orto frijo hasta aquí tenemos todo este beef que comenzó con dookie vs la new wave siguió con captop vs dookie después frijo se metió y ahora tenemos a la new wave vs frijo donde chiqui wanted es quien le está respondiendo directamente así que quiero que me dejen todo lo que opinan todos sus comentarios aquí en los comentarios si me pueden decir de que lado están ustedes que es lo que piensan de dookie que es lo que piensan de captop que es lo que piensan de frijo de chiqui wanted de kit samu de la new wave todo todo lo que piensen pueden dejármelo aquí en los comentarios la verdad hasta el momento yo no puedo decir de que lado estoy de hecho no voy a decir mi opinión pero quiero que ustedes si me la digan así que nada de mi parte eso sería todo gracias por ver el video y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo